En esta presentación, discutiremos los problemas presupuestarios o las posibles trampas dentro del proceso de presupuestación de los que queremos ser conscientes, que queremos evitar. Un problema con el presupuesto es que hay un incentivo inherente dentro del proceso de presupuestación, a menudo para tratar de subestimar las ventas que se presupuestarán y exagerar los gastos. ¿Por qué? Porque eso hará que sea más fácil dar en el blanco. Entonces, estás imaginando el presupuesto, el proceso de presupuestación como la gerencia, la alta gerencia está ahí para, por supuesto, aprobar el proceso de presupuestación, comunicar el proceso de hacer el presupuesto y luego tenemos al departamento de administración, los gerentes de cada departamento y los supervisores de cada sección de la empresa, luego elaborando los presupuestos para su departamento en particular, su segmento particular de la empresa. Esos gerentes de departamento tienen un incentivo que uno pensaría en hacer cosas como subestimar las ventas y sobreestimar los gastos, porque si lo hacen dentro del presupuesto, entonces será más fácil alcanzar ese objetivo, y se verán bien para alcanzar el objetivo. En otras palabras, si exageran las ventas que van a hacer en su departamento y subestiman los gastos, ¿qué es? Eso es lo que querríamos. Querríamos que las ventas fueran altas, querríamos que los gastos fueran bajos, entonces será más difícil alcanzar eso, y si no alcanzan el objetivo, entonces se ven mal. Si establecen un objetivo bajo que sea fácil de alcanzar, ventas bajas y gastos altos, luego ventas más bajas y gastos más altos de lo que saben que pueden lograr, entonces será más fácil alcanzar el objetivo y cuando alcancen el objetivo, se verá mejor. Así que ese es un problema inherente dentro del proceso de presupuestación, y tenemos que ser conscientes de ello, y tenemos que ser conscientes del hecho de que queremos asegurarnos de que tenemos departamentos motivados para establecer básicamente un presupuesto que tenga un objetivo que no sea demasiado alto, pero que sea alcanzable. Y queremos ser capaces de incentivar a la gerencia para que fije el objetivo en un lugar que sea razonable, para que tengan el incentivo, para que puedan inspirar a su departamento a disparar a un objetivo razonable, en lugar de disparar por debajo. Y básicamente tenemos que hacer que eso sea parte de la cultura de la organización para decir, oye, vamos a, vamos a recompensarte más. Estamos buscando, para la gerencia que está buscando hacer un tipo de presupuesto razonable. Preferimos que alguien haga un presupuesto que sea un poco demasiado alto y no lo haga, y luego haga un presupuesto que sea demasiado bajo, solo para que puedan golpearlo. Otro problema inherente al proceso de presupuestación es que, por lo general, queremos establecer esos objetivos de presupuestación de tal manera que haya un patrón de crecimiento desafiante. Por lo general, cuando consideramos el presupuesto, estamos considerando una tendencia de crecimiento suave. Eso es lo que nos gusta ver dentro de las ventas. Queremos ver las ventas. Queremos que las ventas netas aumenten en un patrón agradable y suave. Otro problema inherente al proceso de elaboración de presupuestos, es que la presión podría llevar a las personas, a un comportamiento poco ético. En otras palabras, queremos establecer el presupuesto hasta un punto que sea difícil para la gente cumplir, pero aún así encontrarse con un toro. Y a menudo queremos ver algún tipo de tendencia que va a ser un tipo normal de tendencia alcista en el proceso. Queremos ver una mejora con el tiempo, una mejora continua a lo largo del tiempo. Y si va a haber objetivos de compensación relacionados con eso, como bonificaciones por alcanzar un determinado objetivo, por alcanzar una determinada marca, eso también puede aumentar la presión para alcanzar esa marca. Así que a medida que establecemos esos objetivos altos, ¿por qué necesitamos esos objetivos altos para obtener el máximo rendimiento? También tenemos que ser conscientes de que las personas podrían ser incentivadas por un comportamiento poco ético, y, de nuevo, tiene que estar en la cultura de la organización para que se establezca que, preferiríamos que alguien fallara en el objetivo, a pesar de que establecemos estos objetivos, y queremos que las personas se esfuercen por alcanzarlos, en lugar de hacer algún tipo de comportamiento poco ético para lograr el objetivo, y posiblemente hacer cosas que podrían ser fraudulentas, o engañar a los informes o cosas que van a sacrificar la visión a largo plazo de la empresa para cumplir un objetivo a corto plazo. Lo que queremos, lo que no queremos tener, es tener una visión a largo plazo, que los 5 años, los 10 años en realidad disminuyan o se reduzcan, o que sean más difíciles de alcanzar, porque la gente está haciendo cosas que van a manipular o dañar esa visión a largo plazo para cumplir con el objetivo a corto plazo. Simplemente porque hay presión de ese objetivo a corto plazo, queremos mantener la visión a largo plazo en nuestro interior, y asegurarnos de que la cultura de la organización vea que todo debe alinearse con esa visión a largo plazo, aunque estemos apuntando a estos objetivos a corto plazo. Otro problema inherente al presupuesto, y lo mencionamos y el primer punto es que el presupuesto podría llevar a gastar una cantidad que va a ser igual a los gastos que se asignan a ese departamento. En otras palabras, si nos presupuestan o nos asignan una cantidad de gastos que no podemos gastar en un departamento en particular, entonces tenemos un incentivo para asegurarnos de que gastamos todo lo que se asigna a nuestro departamento, porque si no es así, es muy probable que no se nos asigne tanto en el futuro. Entonces, en otras palabras, es posible que vea gastos que no necesitan. Para que suceda, podríamos decir, mmm, necesitamos otra sembradora aquí. Es posible que necesitemos más sillas aquí. Esto suele suceder al final del período de tiempo, al final del mes o al final del período de presupuesto, donde es posible que vea compras que son un poco excesivas. Y podría ser posiblemente porque están tratando de asegurarse de que gastan o gastan todo el dinero que les ha sido asignado por el presupuesto para ese período, para que en el próximo período puedan argumentar que necesitan la misma cantidad de dinero. En otras palabras, muchas veces no hay realmente un incentivo para que gastemos menos dinero del que se nos ha asignado, porque sabemos que el siguiente presupuesto, el próximo presupuesto que se va a hacer, se va a basar en parte en el período anterior. Y si no gastamos todo el dinero que se nos asignó en el período anterior en nuestro departamento, es probable que veamos menos en el presupuesto. Una vez más, básicamente queremos tener comunicación dentro del proceso de elaboración de presupuestos, y asegurarnos de que recompensamos a las personas por lograr sus metas, y hacer que sus metas sean y realmente gasten menos de alguna manera. Entonces, aunque el proceso de presupuestación tiene este problema inherente, porque tenemos que asignar algunos gastos a los departamentos de alguna manera, básicamente queremos ser conscientes de eso, incentivar a las personas, reconocer a las personas, notar a las personas que están gastando menos de la cantidad asignada, y encontrar alguna manera de recompensar eso también. Otro problema con el presupuesto es que es difícil encontrar el mejor rango para el presupuesto. En otras palabras, queremos tener un rango que sea lo suficientemente alto como para desafiar a las personas, porque ahí es donde las personas maximizan su rendimiento. Queremos que las personas se sientan desafiadas, ahí es cuando realmente se sienten mejor consigo mismas, porque pueden hacer algo de una manera desafiante, y tratar de cumplir un objetivo que es un desafío para ellos. Y, por supuesto, ahí es donde la empresa también obtiene el mayor beneficio. Pero si vas demasiado lejos en las metas y objetivos y los haces demasiado difíciles, entonces eso desanimará a las personas, y las estresará, o hará que digan, oye, ¿sabes qué? Esto es inalcanzable. Las metas y objetivos que siempre se están exponiendo, hay cosas y metas y objetivos que todo el mundo sabe que no son alcanzables, y que podrían llevar a la gente a darse por vencida y no intentarlo en ese momento. Entonces, en un lado del espectro, tienes las metas y los objetivos que son demasiado bajos. Si son demasiado bajos, terminas con las personas simplemente relajándose y diciendo, puedo superar este objetivo, no hay problema, y no se esfuerzan. Y cuando no se están esforzando, en realidad estás perjudicando a los empleados muchas veces, porque realmente se beneficiarían, lo admitieran o no, de un objetivo más alto, porque podrían lograr algo que es difícil para ellos y que generalmente beneficia a los empleados. Y, por supuesto, obviamente también es lo mejor para la empresa. Y de nuevo, si los objetivos son demasiado altos, entonces vas a desanimar a los empleados, y se van a frustrar, pueden irse, o simplemente van a decir, van a quedarse y dejar de intentarlo. Pero terminarás con el mismo tipo de escenario aquí, con personas que no hacen nada, porque o se estresan y se van y son reemplazadas, o simplemente dicen, oye, ¿sabes esto? Los objetivos que se nos dan siempre son demasiado altos. No hay forma de que nadie pueda cumplirlos, y por lo tanto, es mejor que hagamos lo que podamos hacer aquí. No tenemos de ninguna manera ni de ninguno de los lados del espectro. No tenemos el incentivo para que la gente realmente se esfuerce por alcanzar la meta. Así que lo que quieres es llegar a eso, a ese punto dulce para la gente. Y de nuevo, cada persona es diferente, por lo que es difícil de hacer, pero quieres llegar a ese punto en el que la gente realmente está tratando de llegar a la meta. Es difícil para ellos y, sin embargo, no es demasiado difícil. No es inalcanzable. Y eso siempre es un acto de equilibrio dentro del proceso de presupuestación. Para recapitular, entonces, algunos de los problemas con el proceso de presupuestación que queremos tener en cuenta a medida que avanzamos es que podría haber un incentivo para subestimar el presupuesto de ventas y sobreestimar el presupuesto de gastos para verse bien y alcanzar el objetivo. Por lo tanto, hay un incentivo para que los gerentes de departamento posiblemente reduzcan el objetivo de su presupuesto para hacer algo que sea más fácil de alcanzar. Así que queremos ser conscientes de eso y crear una cultura para lidiar con eso, y esperamos establecer una cultura para que las personas no quieran hacer eso, quieran establecer metas desafiantes para sí mismas y para la empresa. Podría haber presión. Podría conducir a un comportamiento poco ético para lograr las metas. Por lo tanto, cuando volvamos a establecer esos objetivos altos, queremos asegurarnos de que haya una cultura dentro de la empresa que diga, oye, preferimos que no cumplas el objetivo que sacrificar la visión a largo plazo de la empresa, o hacer algo que no sea ético. Los presupuestos pueden llevar a un monto de presupuesto de gastos aunque no sea necesario, por lo que el presupuesto no se reduce. En otras palabras, podría llevar a que la gente diga, oye, esto es lo que se me asignó para gastar. En este periodo, voy a gastar esa cantidad pase lo que pase, incluso si no tengo que hacerlo. De modo que en el próximo periodo, se me asigne al menos la misma cantidad. Así que queremos ser conscientes de eso. Eso va a ser un incentivo natural dentro del proceso de presupuestación. Una vez más, queremos establecer una cultura que diga, oye, sería bueno. Te recompensaremos. Te reconoceremos. Si haces el bien, si superas lo que se espera en términos del presupuesto de gastos. Y los presupuestos que no son realistas pueden reducir la moral, mientras que los presupuestos que son demasiado fáciles de cumplir no inspirarán crecimiento. En otras palabras, queremos hacer que ese presupuesto esté en algún lugar en el punto óptimo para que los departamentos puedan decir, oye, puedo cumplir con eso. Puedo cumplir ese objetivo, pero es difícil. No es algo que pueda cumplir fácilmente. Es algo que va a ser un reto. Es un reto que la gente querrá asumir y al que aspirará. Es algo que va a ser un reto.